Sí, es una de estas carreras de trial, de ultra. Ultra son los baratones grandes, ¿no? Pero bueno, de este estilo, que corren por distintas geografías, que tienen montañas, algunos obstáculos. Y bueno, la idea surge de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional hacer esta actividad a través también de algunos gendarmes que practican el deporte y también aficionados de la ciudad. Y bueno, surgió esta posibilidad de hacer la carrera. Así que bueno, la escuela nos pidió si nos podíamos sumar junto a ellos. Y sí, así lo hicimos. Creímos que era una idea muy buena, importante, que va a atraer seguramente mucha gente. Y la idea es hacer esta carrera el próximo 28 de julio, conmemorando también el 81 aniversario del esfuerzo. Así que a partir de hoy ya quedó todo dispuesto para empezar a trabajar con esta competencia. La gente, ¿cómo puede hacer para inscribirse, digamos? La inscripción es, hay un link que lo pueden buscar en la página de la MUNE, en el Facebook también de Deportes de la Municipalidad. También se pueden inscribir en el Poli Deportivo de Barrio 17 de Octubre. Allí, bueno, dejan sus datos. Necesitamos tener previo un día antes a todos inscritos porque va a haber chips. Estos chips ya creemos hace mucho tiempo que no podemos hacer una maratón sin ellos. Sirve de mucho para las clasificaciones. Así que, por eso es que necesitamos hasta un día antes tener la inscripción. Tiene un costo, hay dos distancias, de 15 kilómetros y de 5 kilómetros. La de 5 tiene un costo de 200 pesos y la de 15 kilómetros, 450 pesos. Tiene un costo accesible, teniendo en cuenta los precios que hay en todas las provincias de inscripciones. Con esta inscripción está el chip, que sirve para medir el tiempo y clasificar una remera, un cuelito también. Y, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el recorrido, con los puestos de agua, hidratación y demás cuestiones, ¿no? ¿Apiran a que sea algo masivo, digo, que participe mucha gente? Sí, sí, sí. Según lo podían decir los chicos de Gendarmería, ellos tenían un estimado para la distancia más larga, unos 300 competidores y un poco más de 100 para la otra, para la distancia más corta. Así que, bueno, esperemos que se suene mucha gente. Pero nosotros es la primera vez que hacemos una carrera de este tipo. Ya venimos acostumbrados a hacer maratones, pero no está de trivial, así que esperemos que sí, que se suene mucha gente. El circuito es dentro de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería. Un circuito muy lindo, donde ellos también han priorizado pasar por los lugares históricos de la escuela. Así que esperemos que les guste a todos. Seguramente va a ser una gran fiesta. Hay también pensado distintos eventos y entretenimientos para la gente que no vaya a correr en el lugar de la largada, que es en la plaza de armas. Esperar allí jugando al ping-pong, al metegol, y también con algunos juegos de recreación para los niños. Teniendo en cuenta también que queremos que vaya la familia, ¿no? Entonces, mientras los grandes compiten o compiten junto con los niños, el que se quede esperar también tiene esta parte de entretenimiento.